Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de visitar a cuatro equipos de la primera división, a la Juelense, Herediano, Zapriza y Grecia. Pudimos compartir con los entrenadores, preparadores físicos de los diferentes equipos. De verdad que estoy muy contento por la actitud y por el sentido de colaboración que nos están mostrando los clubes para lo que venga de la selección. Fue muy provechoso esas visitas durante esta semana. Los principales puntos de conversación que tuvimos con los entrenadores especialmente fue repasar un poco qué es lo que están haciendo en la pretemporada, hablar de algunos jugadores que les venimos dando seguimiento durante la temporada pasada y esta, ver proyecciones de jugadores a quienes los entrenadores que son, los que lo tienen día a día, ven que tienen un mejor progreso. Y así fue la dinámica prácticamente con todos. Vamos a explicarles un poco también cuál es nuestro cronograma de actividades de aquí hasta diciembre de 2020, ver cuáles son las expectativas que se están formulando a nivel de eliminatoria, sin que nada tengamos claro todavía, pero les compartimos cuáles son nuestras intenciones y de verdad que los entrenadores en su totalidad nos han mostrado un gran compromiso y un gran sentido de colaboración. Gracias por ver el video.